Ah, le he matao Corre, no me lo creo La que me he librao, tío La que me he librao La que me he librao, tío La que me he librao, tío Pensé que me he matado, tío Voy a por el chinzao Que es más malo que su puta madre